Hola, ¿cómo están? Yo soy Katy Fernández y este es nuestro canal Portu Fashion. Hoy vamos a ir a un lugar super cool aquí en la ciudad de Miami que se llama Upper Buenavista. Es una especie de centro comercial, feria de comida al aire libre, con una onda muy chic caribeña, onda, no sé, Bali, selva, no sé, parece hasta un parque temático, es muy, muy chévere. Vamos a comer, hay comida deliciosa, postres, tienditas y también hay un venue donde hacen espectáculos que se llama Palapa. Así que bueno, acompáñennos en esta nueva aventura en la ciudad de Miami. De la oferta gastronómica que puedes conseguir aquí, pues es super variada. Hay un lugar que se llama La Carpachería, que venden carpachos, pastichos. Hay un lugar donde puedes tomar unos smoothies deliciosos y también comerte unos bowls de acai o acaí deliciosos. También hay un restaurante turco, super chévere. También hay comida japonesa y además de eso hay un bar donde te puedes tomar unos traguitos y pasar una tarde super chill. Si te gustan los postres, hay un café delicioso y también venden unas obleas que son una delicia. Rellenas con nutella, maní, coco, dulce de leche, bueno, una exquisitez total. Rellenas con nutella, maní, coco, dulce de leche. Rellenas con nutella, maní, coco, dulce de leche. Rellenas con nutella, maní, coco, dulce de leche. Bueno, estoy aquí en un lugar espectacular. Es una de las opciones que tiene Upper Buenavista para hacer compras. Es una tienda bellísima. Yo quiero que su misma dueña, creadora, artista, les cuente de qué se trata. Aquí está Clara. Muchísimas gracias por venir. No, bueno, feliz con ustedes acá. Que me den la oportunidad de mostrar esta tienda espectacularmente colorida. Colorida, musical y sustentable. Para los que no conocen la marca, esto es una marca que nació en dónde, Clara? Nació hace más o menos 30 años cuando estaba en Colombia que estudié diseño de modas. Ajá. Me vine para este país y paró un poquitico, pero hace, no llevamos un año con la marca. Nació en pandemia y estamos acá en Upper Buenavista a cinco minutos del Design District. Súper céntrico. Súper céntrico. El lugar es un oasis en mitad de Miami. La tienda está abierta desde las 12 del día hasta la hora que nos llamen porque venimos a la hora que necesite la gente. Mi ropa está inspirada definitivamente en música. Todo lo mío tiene que ver con música y películas. Esta es Singing in the Rain. Casi todas las prendas tienen parte de canciones y están inspiradas también en algunos cuadros que realicé como artista plástica. Esa es una de las cosas que a mí más me gusta de tu marca. Que además de que tiene un sello muy personal, es también como muy íntimo porque son cosas que te gustan. Es parte de tu proceso creativo como artista. Tiene mucha alma y eso sí, y eso me encanta. Para los que me preguntan siempre en mi DM es arroba la Katy Fernández. Siempre me preguntan de dónde son las camisas que te pones, que son súper cool. Bueno, son de aquí. También tiene su página web. ¿Cuál es Clara? ClaraOchoa.Fashion ClaraOchoa.Fashion Si no estoy mal porque soy un desastre para ahorita se las escribimos bien abajo todos los datos que necesito. Otra cosa interesantísima que nos está conversando Clara y Freddy, que Freddy se escapó pidiendo por ahí. Es que ellos reciclan, reciclan todos los materiales que usan, pero además tú puedes traer tu prenda aquí y ellos te la reutilizan. ¿Cómo es la cosa, Clara? Bueno, es la marca tan nueva que todavía nadie nos ha traído una prenda vieja, no tenemos un año. Pero la idea es de que en algún momento que la persona no quiera ponerse su ropa, en un año, un año y medio, yo espero que se la pongan mucho más. Claro. Porque aparte el material es súper resistente, pero en algún momento que nos traigan la prenda y nos digan, me quiero utilizar más la camisa por alguna razón, nosotros se la transformamos en una pieza de arte. Puede ser un cuadro, puede ser un VT para su mascota, o sea, que sea moda circular. Claro, claro. Que se demore lo más posible en que llegue a un basurero. Claro. Esa es la idea. Incluso he estado hablando, Freddy nos está hablando también de tapizar pequeñas piezas de muebles, mesitas. Sí, traigo las telas de las dos marcas, de Infinita y la mía de Clara Ochoa, y hacemos muebles para mesitas borradas con tela, como con los retazos para que... Son pequeños retazos que no sirven para nada, pero sí sirven para piezas de arte. Bueno, me parece maravilloso, además de que es espectacular, además es sustentable. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren? ¿Qué más les digo? Tienen que venir. Tienen que venir, exactamente, más nada, eso es todo. Exactamente. Otra de las ofertas gastronómicas que puedes encontrar aquí en Upper Buenavista es la carpachería, que como su nombre lo dice, venden carpachos al estilo venezolano. Los que son de Venezuela, pues más o menos se pueden hacer una idea de lo que ellos ofrecen. Además, también tienen pastichos y algunas otras cositas que ofrecen. Aquí tenemos a José, uno de sus socios, que nos va a contar un poquito de qué se trata. Este negocio lo iniciamos en el 2015, nuestra primera sede en la ciudad de Doral, que después fue un éxito total. Tenemos más de cinco años en el mercado y después decidimos abrir acá en Upper Buenavista. La local fue una idea un poco diferente para que tenemos vinos y cervezas y ha sido el par perfecto. Vinos, cervezas y carpachos son una idea ideal y gracias a Dios contigo. Bueno, gracias por visitarnos y ser parte de nuestros clientes. Me encanta. Pueden encontrar las redes sociales, José de La Carpachería. Arroba La Carpachería en Instagram. Por ahí los pueden encontrar y ver las direcciones de sus locaciones. No se lo pueden perder, es delicioso. Y esto fue nuestra aventura del día de hoy aquí en Upper Buenavista en Miami. Espero que les haya gustado. Si así fue, regálenme un like. Sígueme en nuestras redes sociales, arroba PortuFashion. Y también síguenos que es totalmente gratis. Esa forma es la que tienes de decirnos que te está gustando este contenido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!